Estaba viendo una entrevista a Pablo Berger, que es el director de Robot Dreams, y estaba diciendo que al parecer ahora mismo en España había pleno empleo en animación. A raíz de la pandemia todo el mundo teletrabajaba y la animación como que pegó un bug. Hubo un montón de proyectos que se iban solapando y creo que eso se ha ido manteniendo todos estos años. Lo que pasa es que todavía necesitamos que la industria sea un poco más potente. Venimos de un país con mucha riqueza artística, creo que eso se ha ido heredando de alguna manera. Eché para ser diseñador de personajes, les enseñé mi porfolio, tuvimos como muy buen feeling, pero aquello no cuajó. ¿Te fuiste llorando a casa? Sí, pasé unos meses ahí de penas, con una nube negra y lluvia encima. Me dice que quiere que sea asistente de dirección, entonces dije que sí. Es una película que aunque a priori, precisamente por el diseño de personajes, puede parecer más infantil, sin embargo luego trata sentimientos y sensaciones muy adultas. Te deja con una sensación entre melancolía, felicidad. Al final es un poco agridulce. Feliz, pero al mismo tiempo te quedas ahí un poco con el corazón encogido. Hola, lo sé. He estado trabajando en el robot dream, Klaus, Wolfwalkers, Space Jam, My Father's Dragon, Desenchanted, The Swimming of the Gods, por ejemplo. Un montón, un montón de pelis. No para de trabajar. Es multitasking. Cuando te trabaja, en dos trabajos a la vez. Me vuelve loca. El boceto inicial de la animación que hace el animador, pues se tiene que pasar a limpio a una línea final que tendrá un estilo específico que tiene que ser consistente durante toda la película. Bueno, pues muchas gracias por el programa de hoy. Ha sido muy guay compartir este tiempo con vosotras y con Nacho. Y esperamos que os guste mucho. Un besazo. Un besazo.